Es que luego del terremoto y posterior tsunami, el municipio había intentado lograr un acercamiento con la empresa de ferrocarriles del estado, buscando que la empresa estatal comprometiera parte de su patrimonio para el desarrollo de iniciativas locales. Por ello la importancia de este encuentro en las oficinas centrales de la empresa, esa ocasión en que el municipio de Constitución podía presentar la idea que busca plasmar en terrenos de la empresa estatal de ferrocarriles una serie de iniciativas. Nosotros también hemos sostenido varias reuniones con el Servio, la región del Maule, con el objetivo de generar una mesa de trabajo integrada, no solo nosotros como municipios, sino que con los actores relevantes para poder emplazar proyectos de escala comunal en el sector de los terrenos de EFE. Recordemos que actualmente se desarrolla la construcción de la segunda etapa del parque fluvial y la inmediata construcción de una autopista. Por ello también desde la empresa de ferrocarriles podrían verse la necesidad de cambiar el actual trazado de la línea férrea de Trocha Angosta, dado a que intercedería con la planificación de la autopista que se construirá en el sector. Desde el municipio han asegurado que la línea de proyectos que buscará el municipio desarrollar estarán siendo parte de una mesa de trabajo que incluirá a otros servicios del Estado. Con el objetivo de cruzar la información que EFE tiene respecto a otros proyectos también que están desarrollando ahí, como la mejora del ramal y las líneas, digamos, de ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, vamos a cruzar toda esta información con el objetivo de desarrollar proyectos que vayan en función de mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Lo más importante es que tenemos el mismo lenguaje con EFE y eso nos da muy buenas señales para lo que viene y la verdad que vamos a iniciar un proceso de aquí en adelante de varias reuniones para poder llevarlas a buenos diseños y a buenos proyectos. Hablamos, por ejemplo, una de las tantas ideas de poder hacer uso de este sector, de trasladar una idea que viene post-terremoto, de trasladar el terminal a la esquina de Rosas con Echeverría, de trasladar nuestra feria acá, varias iniciativas para poder darle buen uso y sobre todo, importante, desarrollar la mirada de la ciudad en conjunto, que tenga un lenguaje común en nuestra ciudad. La solicitud formal de uso fructúo sobre los terrenos fiscales al borde del río Maule ya está siendo planteado por el municipio de Constitución oficialmente a la empresa EFE, dando paso a una mesa de trabajo conjunta, mesa que sesionará el próximo mes para así definir la entrega de estos terrenos al municipio de la ciudad costera. Gracias.